Esa es la sensación de que la casa, la mansión es más antigua que yo he visto Hombre, tiene la idea de que a lo mejor era que esto lo han hecho nuevo, ¿no? Sí, o sea, que esto es tiempo primero y luego esto Y aquí no importa, ¿no? Intenta pasar por el medio de esas tres puertas, desde la derecha hasta la ventana Vale Queda aquí un baño, ¿no? Sí, un baño Que con la cámara nos ve todo más grande Échame la luz roja Vale Para lo menos así puede morir un poco Vale, deja ese aparato en esa esquina Ya tardamos unas luces Vamos a aumentar a cerrarlo Vale Vale Ahora silencio profundo ¿Hay alguien en este lugar? Si hay alguien aquí tienes dos aparatos para poder comunicarte con nosotros Intenta acercarte Intenta acercarte a alguno de los dos o a los dos Si los tocas sabemos que estás aquí Cuida muy bien Con los movimientos Cuida que ese está a punto, ¿no? Con los movimientos Cuida que ese está a punto, ¿no? Intenta tocar los aparatos para poder comunicar contigo Danos una señal acercarte a ellos Contrúbalo Contrúbalo Si te acercas más Verás que puede sonar ¿Te sientes solo aquí o sola? ¿Te sientes solo aquí o sola? ¿Por qué te escondes? Demuéstrame que estás aquí ¿Por qué te escondes? ¿Quieres hablar? ¿Nos vamos? ¿Le dejamos aquí? Yo sé que quieres acercarte Lo estás intentando Yo lo estoy viendo Inténtalo más Usa mi energía Yo te la doy Si es por eso Yo te la doy Te la presto Pero para eso Tienes que activar Alguno de los dos Aparatos No te la doy Tienes que activar O Tienes que activar está bien, nos vamos a ir no queremos molestarte ¿vale? solo hay un río para hablar nada más si estás aquí o si hay alguien aquí haz que suenen los aparatos, acércate a ellos intenta tocarlos demuéstranos que estás aquí tienes fuerza para hacerlo si tienes fuerza puedes llegar más lejos puedes coger cogerlo fuerte alguno de los dos es tu momento es tu momento no quieres no quieres no quieres ¿ha pasado algo en este lugar? ¿no quieres? ¿ha pasado algo en este lugar? ¿o tienes miedo de nosotros? pregúntale tú pregúntale tú ¿estás aquí? ¿estás aquí? por favor acércate a la luz ¿estás intentando distraernos a nosotros? ¿nos queréis distraer? eso es lo que pretendéis que nos vayamos sube, sube está subiendo mierda, estaba subiendo está subiendo da un poco de plano ahí, que lo acerque eso es lo que quieres que nos vayamos ¿no? ¿te está más molestando? ¿te está más molestando? ¿como te llamas? ¿como te llamas? ¿como te llamas? ¿como te llamas? coge el de abajo solo ¿cuál? el aparato el de abajo el de abajo salta rápido salta rápido dale una vuelta dale una vuelta ¿nada? no No, 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 no. No, 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 no. ¿Te crees que ahora se ha ido al mínimo? ¿Te crees que ahora se ha ido al mínimo?